¡Hey! ¿Qué tal a todos muchachos? Sean bienvenidos a esto que es Juefere Juegos. Mi nombre es Paco, les voy a estar dando las noticias el día de hoy. Y no se preocupen, Durán ya sube video mañana, recuerden que aquí andamos apoyando, señores. Aquí lo que se busca es que haya video diario, entonces, pa' eso estoy, pa' apoyar. Y es que prepárense porque hoy se vienen noticias tremendas. Vamos a hablar del Fortnite, claramente también vamos a hablar de algo relacionado con un nuevo Final Fantasy de Pokémon y de mucho, pero mucho más. Y por cierto, hay una nueva tendencia en Twitch que no te la vas a creer. Así que quédate todo el noticiero y vamos a arrancar con las noticias. Ahora sí, vamos a hablar de este rumor relacionado con Final Fantasy y es que seguramente a ti te gusta esta saga de videojuegos o alguna vez la has experimentado. Bueno, tiene muchos elementos de fantasía que son muy family friendly. Tienen muchos elementos que son hechos para jóvenes, para que la pases bien y para que sea un juego apto para toda la familia, por así decirlo. Sin embargo, se dice que se viene una nueva entrega de este juego que se va a llamar Final Fantasy Origin. Va a correr a cargo del estudio japonés conocido como Team Ninja y se dice que van a abandonar todos estos elementos que les mencioné hace rato como de fantasía y de cosas super friendly y de cosas super amigables y van a rodear el juego de un entorno muy oscuro. Se viene un juego con cosas más perturbadoras y cosas dignas para un público mayor al que se estaba acostumbrado a dirigir los juegos de Final Fantasy. Así que hay que estar muy listos de lo que se viene. Esperemos que esto sea real porque, ojo, toda esta información se filtró, por así decirlo. Se expandió el rumor de Final Fantasy Origin y de estos detalles como tal, pero aún no se confirma el proyecto. O sea, Team Ninja no ha salido a decir ¡Muchachos, ya confirmamos el Final Fantasy! Ya estamos trabajando en él. Ya los empleados andan ahí dándolo todo para hacerlo. Aún no se da esa información como confirmada, pero esperemos en los próximos días lo hagan porque ¡uh la la! Quiero ver cómo se ve un Final Fantasy oscuro. ¡Ahora vámonos con Fortnite! Y es que todo apunta a que en Fortnite vamos a vivir una experiencia relacionada con los aliens, con las abducciones. ¡Abduzcan! Y es que unos dataminers, que son personas que se dedican a entrar a los códigos de videojuegos para extraer información, acaban de confirmar que dentro del código de Fortnite hay algunas cosillas relacionadas con la parte alienígena. ¿Qué quiere decir esto? Los dataminers encontraron sonidos, animaciones, imágenes y otras cuantas cosas que hacen referencia a temas de abducción alienígena dentro del videojuego. Obviamente no se sabe más detalles de cómo sería esto, te van a abducir por algún tipo de misión, va a ser algún arma que tú vas a poder desbloquear, así como llamarle a tus compas los aliens, que lleguen y se secuestren a los que están por ahí tratando de matarte, qué sé yo. El punto es que ya se dijo que esta información está dentro del código de Fortnite. Aquí también, a la par de esta información, muchos comenzaron a decir ¡Ay sí, pero esa información que ya no sirve! Lo iban a usar, pero lo descontinuaron, está ahí nada más existiendo. Créanme que yo soy parte del equipo que dice que las coincidencias no existen dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, para mí lo más probable es que se venga una sorpresa relacionado con esto. Aún Epic Games no nos ha dicho nada de si esto es verdad, si esto es mentira, pero hay que estar bien al pendiente porque en cualquier momento nos sorprenden porque ya sabemos que Fortnite y Epic Games siempre nos andan sorprendiendo con cosas perronas. Entonces, hay que estar al pendiente para que nos abduzcan. Constantemente, constantemente dentro de Wefere Juegos les he platicado de los tramposos, de los hackerman, de estas personas que dicen ¡Ay, está muy difícil el juego! ¡Voy a hacer trampa! Y ese tipo de cosas. ¡Que ojo! Hay muchos hackers que lo hacen para ayudar. Y les voy a dar un ejemplo. Yo cuando empecé a jugar Grand Theft Auto V ahí en sus orígenes dentro del Xbox 360 todavía, me acuerdo que un hacker una vez, no sé cómo, me depositó como 10 millones de dólares. Obviamente los gasté, compré muchas cosas, pero me sentí mal. Me sentí mal conmigo mismo porque no era dinero honesto. El punto es que los hackers ahorita andan a la orden del día. Y sobre todo, en juegos de shooters, como por ejemplo Overwatch. Y es que Blizzard acaba de decir que ya le puso un alto a todos estos hackers y tramposos dentro de la primera entrega de Overwatch. Y que precisamente el 24 de mayo se realizó una oleada masiva de baneos en la que banearon más de 10 mil cuentas de tramposos que estaban dentro de este Hero Shooter Game. Y lo padre aquí, lo perrón también, es que precisamente Josh Nash, gerente de la comunidad del juego, anunció que se está haciendo un esfuerzo para banear a todos los tramposos y que en promedio están baneando a mil cuentas de hackers por semana. Es una cantidad brutal si me lo preguntan. La verdad, estoy muy a favor de que se hagan este tipo de cosas. No podemos permitir que los hackers nos sigan arruinando la experiencia de los videojuegos que tanto amamos. ¿Qué pasa con esos de ya le disparó 80 mil veces, tiene inmunidad y no se murió? Ay, tiene la puntería super perrona, o sea, literal, su hack es le apunta así a la pared y el balazo sale hacia tío. Ni siquiera tiene que apuntar porque se apunta solo, eso no me gusta. Síganlos baneando. Blizzard, Overwatch, muy bien, muy, muy bien. Siempre se aplaude este tipo de cosas y de esfuerzos. Ahora vamos a hablar de esta nueva tendencia de Twitch, que por cierto, síganme en Twitch, estoy como Paco Taku, aquí se los van a escribir. Bueno, el punto es que ahorita está muy de moda en Twitch varias cosillas. Sabemos que esta plataforma de stream nació para que tú pudieras compartir unos gameplays, para que pudieras platicar con la audiencia, poner música y demás. El punto es que ahorita está muy de moda una categoría que se llama Hot Tube, que básicamente es transmitir desde una alberca, desde un jacuzzi o desde cualquier lugar de una forma sensualona, por así decirlo. Pero, ¿qué creen? En esta categoría los que predominan y los que se están llevando todo el público no son nada más y nada menos que unas lindas y adorables Nútreas. Así es como lo escucharon, cuatro Nútreas que fueron rescatadas están ahorita dominando Twitch en la categoría de Hot Tube gracias al esfuerzo de los que la rescataron. Déjenme los pongo en contexto. Y es que el Centro de Rescate de Mamíferos Marinos de Vancouver precisamente se dedica a agarrar animalitos que han pasado situaciones complicadas, poder rehabilitarlos, cuidarlos y posteriormente liberarlos de nuevo en su hábitat. El punto es que ellos comenzaron una campaña para que la gente pueda ver cómo cuatro Nútreas rescatadas comen, juegan y se divierten nadando durante todo el día en el hábitat artificial donde ahorita las tienen en lo que se lleva a cabo su proceso de recuperación. Y esto es tan brutal que por stream llegan a alcanzar hasta las 2,400 personas o espectadores viéndolos en ese momento. Y esto los ha convertido o los ha llevado mejor dicho a estar muy bien posicionados en la categoría de pool, beach y hot tube. Como se diga muchachos, el punto aquí es que las Nútreas están dominando y esto nos sirve a todos para seguir apoyando a este tipo de personas que rescatan animales a estas organizaciones y obviamente nos ayuda a entretenernos viendo cómo es el comportamiento de especies como esta. Ahora vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos o de mi saga de juegos favoritos que es el Pokémon o Pokémon o Pokémon como ustedes lo conozcan. El chiste es que me encantan estos juegos y ahorita estoy flipando en colores. Estoy teniendo una experiencia muy fachera facherita y es que Pokémon Legends Arceus ya tiene fecha de lanzamiento. Este juego de mundo abierto de Pokémon donde nos van a remontar a una época antes de los sucesos que vimos en los juegos de Diamante y Perla. ¿Por qué? Porque precisamente se va a llevar a cabo en la región de Sinnoh. Aquí todavía no se han revelado muchos detalles específicos de cómo va a ser la dinámica de los combates y de algunas otras cosas. Pero sí ya vimos en el tráiler cómo eres el entrenador vas caminando entre el pastizal y avientas la Pokébola directo a los Pokémon que quieres capturar. Esa idea me gusta mucho y la convivencia Pokémon que se tiene también. Además que ver el juego desde otra perspectiva más antigua me encanta. O sea, es un juego que neta lo estoy esperando demasiado. Este juego se va a estrenar el 28 de Enero. ¡Por fin, señores! Empezando el año el 2022. Recuerden, el 28 de Enero del 2022. El punto es que pídanselo a los reyes, pídanselo a Santa Claus, díganles que les compren el juego en preventa para que en cuanto se lance ya los tengan en sus casitas. Esta idea me gusta demasiado ya estamos a unos cuantos meses, digo, no faltan tres meses, ¿verdad? Pero ya estamos cerca de poder jugar este juego. Y ojo, otra cosa que está relacionada con el mundo de Pokémon es que ya anunciaron que el remake de Pokémon Diamante y Pokémon Perla que precisamente también es en la región Sino y que va a salir para Nintendo Switch va a llegar el 19 de noviembre del 2021. Aquí lo que yo digo es que obviamente aunque sea un remake va a estar muy relacionado a lo que va a venir en el Pokémon Legends Arceus. Entonces, hay que estar bien al pendiente. Si pueden adquirir los dos, adquiéranlos porque son una maravilla. Lo que no me gusta es que The Pokémon Company los haya lanzado con tan poca separación. Uno en noviembre y el otro en enero. Ni tiempo de acabarlo. Bueno, así lo vamos a acabar bien rápido. Pero ni tiempo de disfrutarlo tanto. Así que bueno muchachos, esto han sido las noticias del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero la hayan pasado muy cool. Les recuerdo, soy Paco y quiero aprovechar para mandar una felicitación de cumpleaños a Wefery Animations que me escribió por Instagram y me dijo es mi cumpleaños. Entonces, muchas felicidades. Ustedes igual pueden escribirme por Instagram. Les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo y no olviden seguirme en Twitch. Estoy como Paco Otaku. Voy a hacer transmisiones muy seguido. Así que estén bien al pendiente y en YouTube estoy como de todo un Paco. Nos vemos muy pronto amigos. Tomen agüita, jueguen su videojuego favorito. Adiós.